Sube mi adoración, como lo afragaste, como lo afragaste, sube mi alabanza, sube mi adoración, como lo afragaste. Llena todo tu trono, sube mi alabanza, sube mi adoración, como lo afragaste, sube mi adoración, como lo afragaste, sube mi adoración, sube mi adoración, sube mi adoración, como lo afragaste, sube mi adoración, como lo afragaste, sube mi adoración, Esto también es decir, él te contacta, ¿vale? Así que te voy a enviar una lección de italiano. Pero en cambio tienes que enviar algo de técnico del sonido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!